El gobierno de nuestro país reveló el plan Paso a Paso Nos Cuidamos, que es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Si bien existen 22 restricciones, de las cuales 11 son responsabilidad personal, como es el uso de la mascarilla, y 11 son restricciones de funcionamiento específico, como por ejemplo que las comunas estén en cuarentena o el funcionamiento de cine, restaurante, etc., tiene algunas cuantas variables a considerar. Primero, son los indicadores epidemiológicos. Segundo, es cómo se encuentra la red asistencial. Finalmente, la trazabilidad de los casos, además de un diagnóstico territorial de manera particular realizado por los gobiernos locales. Este plan cuenta con cinco fases, la fase de cuarentena, la fase de transición, la fase de preparación, la fase de apertura y la fase de apertura avanzada, las cuales van disminuyendo gradualmente el confinamiento de las personas de acuerdo a estos variables que mencionaba anteriormente. Si bien este plan no es para implementar de manera automática, se implementará en función de los indicadores mencionados, pero es clave mencionar que mientras no haya un tratamiento específico y una vacuna, no debemos bajar los brazos y debemos seguir manteniendo algunas medidas de autocuidado, como lo es el no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario, el lavado de manos, el desencimiento físico, el uso de mascarilla, etc. Con esta medida vamos a estar cuidando nuestra salud y la vida de las demás personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!